Gratitud, llamado y compromiso. Y es a partir del último mensaje que Josué le dio a su pueblo, el pueblo hebreo. Y es un pasaje hermoso, lleno de emociones, de nostalgia por las condiciones en que ese último discurso de Josué se da. Y dice así la palabra del Señor en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Yo les he compartido en otras ocasiones que las últimas palabras que alguien dice cuando va a un viaje, cuando está en un lecho de muerte, cuando están en una situación dramática donde van a ser separados, estas últimas palabras son de vital importancia. Porque normalmente, aunque no siempre, pueden reflejar lo que la persona desea, o de qué está llena su alma, de qué está lleno de su corazón. Y estas personas emiten palabras, frases, expresan peticiones, deseos, de lo que ellos quieren que se haga, que se haga cuando ellos partan, cómo ellos quieren ser recordados, cómo debe ser honrada su memoria. Y esto es normalmente así porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona amargada cuando habla va a hacer expresiones de amargura, de resentimiento. Hay personas con las que uno quiere estar todo el tiempo, que te hacen pasar bien el momento, que todo lo que dicen te da risa, te edifica, te llena. Y hay otros que uno no quisiera estar con ellos porque todo es un derroche de hostilidad, de problemas, de contradicciones. La Biblia dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que estamos llenos entonces se reflejará en lo que sale de nosotros. Algunas personas notables conocidas en la historia son recordadas por cómo vivieron y cómo murieron. Miren lo que dijo William Tyndale en su oración final, antes de ser estrangulado y quemado en la hoguera por la Inquisición en octubre de 1536. Sus últimas palabras fueron, Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra para que crea. Iba a ser asesinado, fue condenado a morir en una muerte tan atroz y el responsable de esa muerte era el rey. Sin embargo, él dice, ábrele los ojos al rey para que crea. Quinton Churchill dijo, antes de morir, estoy tan aburrido de todo. Y un hombre con tantos logros en el orden político, en el orden militar, hasta en el orden de las letras ganó el premio Nobel de literatura por sus memorias. Frank Sinatra dijo, estoy perdiendo. Pablo Picasso dijo, beban por mí, beban por mi salud, ya yo no puedo beber más. Y así sucesivamente las personas expresan en sus últimos momentos de vida lo que hay en su corazón. Por eso, para mí, es sumamente extraordinario lo que Josué está diciéndole al pueblo. Ahora, pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. quiten los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no le parece bien servir al Señor, entonces decidanse. Ahora, yo no sé ustedes, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Josué que pronuncia estas palabras no es el joven vigoroso y lleno de día que se formó bajo la sombra de Moisés. No es el Josué que derrotó a Melet en Refidín mientras Moisés levantaba los brazos y era ayudado a sostener los brazos en alto desde la cumbre de la montaña en una de las batallas más épicas y más recordadas por el pueblo hebreo, como lo vemos en Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. No es tampoco el Josué que solía acompañar y estar con Moisés en la cumbre del Sinaí, Éxodo 24, versículo 13. No es el aguerrido que junto con Caleb anima al pueblo a conquistar la tierra de Canaán mientras los diez restantes que le fueron a espiar en la tierra decía que no se podían. Números 14, 30. Tampoco es el Josué que condujo al pueblo a múltiples batallas para tomar la decadente tierra de Canaán y ser instrumento para transformarla en una tierra de dignidad y esperanza. No, no es ese Josué. No es el Josué que recibe el llamado del Señor para suplantar el gigantesco liderazgo de Moisés como nosotros lo vemos en jueces capítulo 1, versículo de 1 al 8. En ese llamado que Dios le hace a Josué y que hace que los quiciales de su alma se estremezcan cuando le dicen, mi siervo Moisés ha muerto. Un hombre de la estatura de Moisés para hacer su implantado por Josué. El Josué que pronuncia estas palabras está en el invierno de su vida. El mismo pasaje en Josué capítulo 23, verso 1, dice que estaba viejo y avanzado en edad. Al poco tiempo de pronunciar estas palabras murió a los 110 años. Se despidió del pueblo con este memorable discurso en el cual los exhortaba a ser agradecidos, le hacía un llamado y le hacía también la arenga para que sean personas comprometidas con Dios. Aunque no tiene fuerza, está lleno de pasión. Aunque sus pasos son lentos, su lucidez sigue ágil. Aunque la nieve ha bañado su cabeza, su corazón, sin embargo, arde en llamas y pasión por Dios. Aunque su cuerpo está encorvado por el paso de los años, su dignidad continúa erguida, listo y preparado para dar un último desafío a un pueblo problemático, olvidadizo y temperamental. Ya no es el joven Josué, es el viejo Josué, puesto de pies con pasos lentos que exhorta al pueblo a no olvidar los favores de su Dios. El anciano que fungió como juez y profeta comienza su alocución, tal y como lo registra el libro que lleva su nombre. Este último episodio notable en la vida de Josué comienza no en el capítulo 24, sino en el versículo 21. Convocó a todos los líderes de Israel, a los ancianos, a los ancianos, a los sacerdotes, a todos los que tenían incidencia, a todos los que representaban la voluntad del pueblo y los llamó. Y allí, Josué, aunque el pasaje no nos dice exactamente los detalles de su manera de caminar, pero ya un anciano de 110 años, a lo mejor estaba siendo escoltado, aquel lugar estaba en un rotundo silencio, todo el pueblo estaba convocado al ver aquel anciano todavía sacando de las reservas de su energía para poder expresarle su voluntad, su testamento hablado, pero sobre todo para hablar una vez más en el nombre de Jehová. Ya no era el Josué, el Josué de las batallas, el valiente soldado general del pueblo de Dios que estaba al frente o en el campo de batalla o juzgando al pueblo. Ahora es un anciano, frágil, pero lleno de pasión por Dios. Dice el capítulo 23, en los versículos 1 y 2, Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, ya yo soy viejo y avanzado en años. Es un momento también de nostalgia, de tristeza, están recordando todo lo que hizo Josué. Dice ese versículo 1, Y muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, Pero todo esto fue por la gestión exitosa de Josué. Por fin el pueblo está bañado en paz, en tranquilidad. Cuán deliciosa y codiciable es la paz. Tener tranquilidad, tener seguridad, tener reposo de lo que le asediaban, de aquellos que buscaban hostilidades con el propósito de destruirlo, Por fin el pueblo tiene paz. Y la paz coincide con la gestión de Josué. Josué sabe que se pagó un alto precio para llegar ahí. Cicatrices en su cuerpo y en sus memorias. ¿Por qué? Porque todos estos recordatorios también estaban manchados de sangre, De mucha gente que murió para que ellos pudieran llegar a este momento. Él tiene también el privilegio de ver con sus ojos ya gastado lo que tanto costó. No todo el mundo tiene el privilegio, la bendición, de ver el producto de su esfuerzo, De ver las sombras y los frutos de los árboles que ellos sembraron. Pero Josué tiene ese privilegio. Por fin el pueblo tiene paz. Pero el pueblo tiene paz porque fue dirigido por un hombre íntegro, Que pasó toda clase de vicisitudes, de situaciones difíciles, Simplemente por ser obediente a Dios. Josué los llamó a todo, a todo Israel, a sus líderes, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales. Y le dijo, ya yo soy viejo y avanzado en años. Es un hombre realista, no está aferrado al poder, no se considera un caudillo, Sabe ya que su tiempo pasó, pero saca las energías para darle una última exhortación. El versículo 1 del capítulo 24 reitera lo mismo. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus oficiales, Y ellos se presentaron delante de Dios. Josué dio dos discursos. El primero, en el capítulo 23 del 1 al 6, Él exhorta a los israelitas a que guarden la ley de Dios que los une al Señor. Ese es el resultado de guardar la ley de Dios, la paz que ellos estaban teniendo. La prosperidad viene por honrar a Dios. Josué se lo está recordando en estos capítulos del 1 al 16 del capítulo 23. Los motiva a que se mantengan fieles a Dios, a que eviten las alianzas maritales con otros pueblos. También le dice, en el segundo discurso, en el capítulo 24, versículo del 1 al 28, Les recuerda la fidelidad del Señor para todos ellos, Y por eso los motiva a que sirvan y sean fieles al Señor. Viendo este pasaje, estos textos, Entonces me parece bien hacer un bosquejo que comprende tres partes. La gratitud, el llamado y el compromiso. Si hay algo que caracteriza al ser humano es la ingratitud. Parece ser como que la gratitud está condicionada. ¿Y qué es lo que quiero decir? Con que gran parte de los seres humanos tenemos la tendencia a ser agradecidos, Pero condicionalmente, es decir, una persona le hace el bien a otra Y la otra va a estar agradecida hasta que esta persona le falle O esta persona no pueda seguir sirviéndole en los mismos términos. Es que no importa lo que pase después, Tenemos que ser agradecidos por lo que ya pasó. Nosotros no podemos decir, Oh Dios, yo voy a ser agradecido y te voy a ser fiel Mientras el sol me dé en la cara pero no me moleste, Mientras la lluvia me acaricie pero no me empape. Yo voy a ser fiel al Señor bajo mis condiciones Cuando tú me des lo que yo deseo Pero cuando viene en prueba, yo no voy a ser fiel a ti. No, la gratitud es incondicional, No tiene que ver con lo que está pasando, Tiene que ver con lo que ya pasó. Por eso dice en el libro de los romanos, capítulo 12, Versículos 1 y 2, Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo y agradable a Dios, Que es vuestro culto racional. El apóstol le está diciéndole Que recuerden las misericordias de Dios. No es que vamos a ser agradecidos al Señor Y que en el momento de la aflicción ya Entonces blasfemos su nombre O se enfría mi relación con él. No, la gratitud no es por lo que yo vaya a tener O solamente por lo que el Señor se mantiene dándome. La gratitud mayor es por lo que hizo Jesucristo Por su pueblo en la Cruz del Calvario Hace dos mil años. Cuando un creyente recuerda simplemente Que es salvo por gracia, Aunque no tengamos nada material, Ya eso es suficiente para ser agradecido del Señor. No tiene que darnos más nada, Pero el Señor en su infinita bondad Sigue dándonos. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos Por el campamento que nos dio Por los tres días que pasaron nuestros jóvenes allí? Pero si mañana Uno de nosotros tropieza No quiere decir que yo no voy a ser agradecido del Señor Por eso. Es que tengo que ser agradecido Por lo que ya hizo Porque lo que hizo es irreversible. Y él, este ya anciano, Le está diciendo al pueblo Que recuerde lo que Dios hizo por ellos. Él habla en pasado. Miren lo que dice el versículo 3. Entonces, hablando de lo que Dios dice Porque Josué es claro Y le deja saber al pueblo Que él está hablando en el nombre de Dios. Y todo lo que Josué está diciendo Es palabra de Dios Porque es Dios Que se lo está diciendo al pueblo Por medio de él. Dice el versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo Así dice el Señor. O sea que lo que Josué está diciendo Es lo que es Lo que Dios le dice al pueblo Por medio de él. Él simplemente es un canal Es un vocero De lo que Dios está diciendo Por eso Cuando dice Entonces tomé Se está refiriendo a Dios Versículo 3 del capítulo 24 Entonces tomé a vuestro padre Abraham Del otro lado del río Y lo guié por toda la tierra de Canaán Eso hizo Dios Versículo 6 Saqué a vuestros padres de Egipto Eso lo hizo Dios Dios está hablando de él No es Josué el que está hablando Josué simplemente es un canal Un medio para que Dios se exprese Entonces traje de la tierra De los amorreos Que habitaban al otro lado del Jordán Y ellos pelearon contra vosotros Y yo los entregué en vuestras manos Dios está hablando De su libertad La libertad que le otorgó al pueblo Estaban allí Como esclavos Como esclavos En Egipto Sin esperanza Ahora Ellos son libres Ahora están en una tierra Ahora sus hijos Pueden correr En libertad Uno de los dones más preciados Del ser humano Nunca el yugo Opresor Egipto De Egipto Será contra ellos El látigo del verdugo Y del tirano No se va a deslizar Sobre sus espaldas Él está diciendo Recuerden eso Yo fui que hice esto No fue por sus fuerzas No fue por sus capacidades No fue bajo ninguna táctica militar No fue porque ustedes eran muchos Ni siquiera soldados Eran ellos ¿Cómo iban a ser soldados Si eran esclavos? ¿Cómo iban a tener armas Cuando ellos estaban en esclavitud? Por eso todas las batallas Que el Señor le dio Al pueblo hebreo En esos primeros años Antes de que ellos se formaran Como nación Fueron unas victorias Inverosímiles Salieron de Egipto Con herramientas De labrar la tierra De hecho La tecnología armamentista En aquellos años Los que habían logrado Dominar el hierro Eran los filisteos Los hebreos No sabían nada de eso Por eso el Señor Le manda diez plagas Por eso el Señor Abre el mal rojo No eran militares Por eso Le dice Dele siete vueltas A la ciudad de Jericó Y a la séptima vuelta Los muros van a caer Con que Ustedes irrumpan En alabanzas Esas no son estrategias militares Eso hay que verlo A través de los ojos De la fe Eso es inaudito Después Contra los madianitas Trecientos hombres Le ganan A más de cien mil Por eso Dios Cuando llama a David Para que enfrente a Goliath El gigante Goliath Se burla de Seré acaso yo Un perro Que tú vienes a mí Con palos Obviamente Él no veía bien Era un gigante El gigantismo Atrofia La visión No veía bien a David Por eso le dice Acércate ven Para que peleemos Y David le dice Tú vienes a mí Con espada Lanzas Y jabalinas Mas yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Y todas nuestras victorias Son en el nombre De Jehová De los ejércitos Todas Por eso Dios Entonces se enoja Contra David Cuando ya él Es un anciano Y comienzan a sonar Los tambores De la guerra Él entonces Hace un censo Para contabilizar Su capacidad militar Atención viejos A veces los viejos Se ponen temerosos Si Dios te llevó Hasta esa edad Dios te va a acompañar No hay nada que temer Dios le dice A David Cuando tú Has necesitado Hacer un censo Cuando tú Has ganado Una batalla Por tus capacidades Y por eso Dios le exhorta Al pueblo Recordándole Todo lo que Ha hecho Te tomé Y te llevé A la tierra De Canaán Saqué a vuestros Padres De Egipto Te traje A la tierra De los amorreos Que habitan Al otro lado Del mar Y ellos Pelearon Contra ti Y yo lo Entregue En tus manos Yo lo hice Dice Jehová Todos los logros Que nosotros Podemos tener Es por la mano Mistericordiosa Del Señor Tus hijos No son inteligentes Porque tú eres Inteligente Al contrario Es posible que tú Sea brutísimo Y Dios le dio Inteligencia A tus hijos Mis hijas Son más inteligentes Que yo Tus hijos No son brillantes Porque tú eres Un padre Brillante Tus hijos Son brillantes Porque Dios Lo hizo Por su gracia Y ten cuidado Con estimular A tus hijos Diciéndole Que tienen que ser Los mejores No, dile que Tienen que ser Bueno para la gloria De Cristo No siembres El orgullo En tus hijos A veces los padres Para estimular A los hijos Le dicen Tú tienes que ser El mejor Porque tú tienes Que mantener El nombre De esta familia En alto No, el nombre Que hay que tener En alto Es el nombre De Cristo Porque estás Creando un monstruo Estás creando Un monstruo Tenemos que decirle Que tiene que ser Excelente para la gloria Del Señor Y que si haya un mérito Es por pura gracia De Dios Tus condiciones Económicas No tienen que ver Porque tú te fajaste Tienen que ver Porque Dios Te dio la libertad Económica que tiene Porque hay quienes Han trabajado Para más que tú Y no tienen nada Es por la gracia La gratitud Nos lleva A nosotros Entender Que si hay talento Que si hay inteligencia Que si hay prosperidad Que si hay salud Que si hay algún logro Fue porque Dios Lo quiso hacer Eso mantiene El ego Pisoteado Y la gloria Del Señor Y el Señor Se lo está diciendo Al pueblo Le están diciendo Le está diciendo Ustedes entraron A la tierra de Canaán Porque yo Porque yo Entregué A los enemigos En vuestras manos No eran soldados No tenían armas Y Dios Orquesta Eso así Para que nosotros Tengamos Simplemente Que decirle Gracias Señor Aquí hay una exhortación A la gratitud Y como Nosotros Vamos A manejar Esto Recordándolo siempre Salmo 103 Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no te olvides De ninguno De sus beneficios No es de algunos De ningunos De tus beneficios No es por nosotros Como dice El lema De esta iglesia No a nosotros No a nosotros Sino a tu nombre Sea dada La gloria No se trata De nosotros Josué Pasa de la gratitud Al llamado Ahora pues Te meta al Señor Y servirle Con integridad Y con fidelidad Como se le agradece Al Señor Sirviéndole Lo que está diciendo Josué Y como se sirve Sin impedimentos Sin ídolos En el corazón En el caso De los hebreos Eran los dioses De Egipto Que todavía Ellos recordaban De generación En generación Pero también En la tierra de Canaán Era una tierra pagana Donde había dioses Dioses tiranos Vespotas Creación del hombre Que reflejaban El corazón Del hombre Dioses que según ellos Calmaban su ira Cuando le sacrificaban Niños Una cultura decadente Dios Dios Por medio de Josué Le hace un llamado Ustedes tienen que decidirse Ustedes tienen la presión De los ídolos Quieren 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 Transportar su devoción A otras maneras De adoración Pero no es porque Ustedes están aquí Ahora en tierra De los amorreos También Esas maneras De adoración Ha sobrevivido El paso de los años O sea No es porque Ustedes están aquí Ahora Es porque Ustedes han tenido La tendencia Siempre De fabricar Dioses Que se acomoden A ustedes Por eso es Que todos Esos ídolos Creados por los hombres Se parecen Tanto a nosotros Nada más Hay que ver La mitología griega Esos ídolos Temperamentales Cambiantes Malhumorados Celosos Traidores Llenos de conflictos Y hostilidades Entre ellos ¿Por qué? Porque son un reflejo Del ser humano El ser humano Crea algo Parecido a ellos Porque se siente Cómodo Adorándose A sí mismo Y el Señor Le dice Témame a mí Con integridad Sírvenme Quiten los dioses De vuestros padres De Egipto Pero también Quiten los dioses De los amorreos Que no están bien Pisando esta tierra Cuando ya están Influenciándolos Quizás no tenemos Dioses De esa manera Quizás no tenemos Una estatua En nuestra habitación Quizás no hay un altar En un rincón De la casa ¿Sabe dónde Que están los altares? En el corazón Ahí es que están ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son tus ídolos? No puede haber gratitud Al Señor E ídolos en el corazón Al mismo tiempo No pueden convivir juntos El Señor dice Si estás agradecido Sírveme Pero para poder servirme Tienes que desterrar De tu corazón Los ídolos Le dicen En el versículo 15 Y si Te parece Si no te parece Bien al Señor Servir al Señor Entonces decídate Hay personas Que bloquean La culpa La culpa Que genera El no servir a Dios La culpa Que genera En el alma humana Esos ídolos Lo bloquean Y se visten De felicidad No yo estoy bien Cambiaron a Dios Por los ídolos De su alma Puede ser el dinero Puede ser su trabajo Puede ser un amor Puede ser Una ocupación Una vocación Puede ser Hasta la misma familia Desterraron a Dios Para colocar Esos ídolos Y ahí No solamente Hay idolatría Sino también Hay ingratitud Porque Dios Nos ha dado Todo lo que nos ha dado Para que nosotros Le sirvamos Pero para poderle servir Para poder canalizar Nuestra gratitud Tenemos que Desterrar estos ídolos Este pasaje Se caracteriza Por esa gratitud Que debemos de tener Al Señor Por el llamado Que el Señor Nos hace Y este llamado Del Señor Es a temerle Versículo 14 A servirle Versículo 14 En la segunda parte Y a dejar Todo aquello Que compite Con esta devoción A Dios Temor de Dios Servicio Y dejar Todo aquello Que impide Que nosotros Le sirvamos El viejo Josué Saca Las últimas Reservas De energía Para exhortar Al pueblo A que sean Agradecidos Para hacerle Un llamado Que teman A Dios Y que le sirvan Y que Por último lugar Vivan Comprometidos Con la causa Del Señor Y esta fue La respuesta Que el pueblo Dio Versículo 16 Al 18 Y el versículo 22 Después que Josué Terminó Su discurso Dice la escritura En este capítulo 24 Versículo 16 Y el pueblo Respondió Y dijo Lejos Esté de nosotros Abandonar al Señor Para servir a otros Dioses Lejos Esté de nosotros Irnos Por el camino De la ingratitud Del olvido Lejos Esté de nosotros Asumir Que ha sido Por nuestro esfuerzo Y es a nosotros A quien tenemos Que estar agradecidos Lejos Esté de nosotros Eso Lejos Esté de nosotros La amnesia espiritual Lejos Esté de nosotros Olvidarnos De todo lo que Dios Ha hecho Lejos Esté de nosotros El pueblo Está consciente De eso Versículo 21 Respondió el pueblo A Josué No Sino que serviremos Al Señor Y Josué Le dijo Al pueblo Vosotros Sois testigos Contra vosotros Mismo De que habéis Escogido el Señor Contra mí Sois testigos Ustedes mismos Son los testigos Del compromiso Que están haciendo Dice La escritura Mejor es Que no prometas A que prometas Y no cumplas Vosotros Mismos Sois testigos Contra vosotros mismos De que habéis Escogido Al Señor Para servirle Josué Ya estaba A punto De morir Y le hace Este llamado Amoroso Al pueblo Nosotros Hemos pasado Un año Y entramos A otro año Por la misericordia Del Señor Por su gracia Ustedes No No creo que Que eso Necesita Darle mucha vuelta En la mente Usted no cree Que si Dios No lo hubiese querido En este mundo Se lo hubiera llevado En el 2022 Pero Dios Lo dejó vivo Porque Dios Todavía tiene propósito Con usted Porque todavía Dios no ha terminado O no ha terminado De bendecirlo O no ha terminado De disciplinarlo Usted escoge O no ha terminado De probarlo O no ha terminado De usarlo Nosotros definimos Esto Cuando Dios Tiene propósito Para Con una persona Como Tenía Con Jonás Dios Quiso Que fuera Jonás Que predicar En Nínive Y Jonás Predicó En Nínive Lo único Que él decidió El medio De transporte En ballena Si hubiera Una ballena O por tierra Seco O mojado Si Dios Todavía Tiene propósito Con nosotros Y nos Y nos Ha dejado En este mundo Nosotros Entonces Decidimos Los términos De nuestra Relación Con él Y déjeme Decirle La horrenda Cosa Es caer En manos Del Dios Vosotros Mismos Soy testigo Contra Vosotros Mismos De que Habéis Escogido Al Señor Para servirle Y dijeron Testigo Somos Entonces Ahora pues Quitad Los dioses Extranjeros Que están En medio De vosotros E inclinad Vuestro corazón Al Señor Dios de Israel Y el pueblo Respondió A Josué El Señor O al Señor Nuestro Dios Serviremos Y su voz Obedeceremos Nosotros decidimos Este es Una Exhortación A la gratitud Al llamado Y al compromiso No puedes decir Si yo estoy Comprometido Simplemente De manera retórica Yo no puedo decir eso Que buen sermón Si pero Como respondemos A esto El año Está recién nacido Y este Puede ser El mejor Año De tu vida Si Cristo Está Gobernando Nuestras vidas No importan Las pruebas No importa Lo que pase No importa Lo que venga Ni como venga Este será El mejor año De nuestras vidas Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Control De los caminos Desconocidos Que nos esperan En este año No tenemos control De eso Y el que se pone A darle mente A eso Se llenará De temor Enfrentamos Este año Con el Señor Con fe De que Si Él Nos trajo Él seguirá Con nosotros Aún en medio De las aflicciones Y de las pruebas Que puedan Sobrevenirnos En un momento Muy oscuro Y gris Para el pueblo Hebreo El Señor Levantó Un profeta Llamado Abacú Y las palabras Del profeta Al ver Que el Ocaso Era Lúgubre Que el amanecer No iba a llegar Que la madrugada Se iba a prolongar Por mucho 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 Tiempo Al no haber Un atisbo De sol Y al ya saber Que nada Iba a venir Que no fuera La disciplina Del Señor El profeta Abacú Se resignó Y dijo En Abacú 3 17 Aunque la higuera No eche frutos Ni haya Fruto En las viñas Aunque falte El producto Del olivo Y los campos No produzcan Alimento Aunque falten Las ovejas Del aprisco Y no haya vacas En los establos Con todo Yo me alegraré En el Señor Y me regocijaré En el Dios De mi salvación Cuando Dios Es nuestro Dios No importa Lo que venga Ni como venga Con todo Nosotros Nos vamos a alegrar En el Una exhortación Una exhortación A la gratitud Un llamado A nosotros Vivir Para el Señor Y un compromiso A que ese servicio No se quiebre Que el Señor Nos ayude En este 2023 Y creo que Es un buen momento Para nosotros Reflexionar Y orar juntos Si ese es Tu deseo Si ese es Tu compromiso Cierra tus ojos Y oremos 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 al Señor Para que nos ayude Con todos esos Ídolos Que batallan En nuestras almas Con lo que yo tengo Que luchar Desinstalar Desinstalar Los altares Del corazón Para que Cristo Haga De ese corazón Su trono Identifica Tus ídolos Los seres humanos Tenemos la tendencia De medir El éxito Por la prosperidad Económica Y el éxito Se mide Por la devoción A Dios No importa El estado Del bolsillo Ni el estado De salud Grandes hombres Y mujeres De las cuales No somos dignos Ni siquiera De atar O desatar El calzado De sus pies Han sido Gente De éxito Aunque este mundo Ni siquiera Los reconozca Porque el éxito Está Cuando Dios Gobierna Nuestra vida Yo te exhorto A que Si tú haces Compromiso Con Dios Tú seas Tu principal Testigo Te pido Te pido Que te pongas De pie Si ese es Tu deseo Si ese es Tu oración Y renovemos Nuestra relación Con Dios Y que Este año Sea El año Mejor De nuestras Vidas Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude Pero para pedirle al Señor Que nos ayude Tenemos que pedirle perdón Por lo que hemos hecho Por los hábitos Que han venido Echando raíces En nosotros Que el Señor nos ayude Que podamos reconocer Lo que nos puede hacer tropezar Y aunque Eso no se vaya Este controlado Por el Espíritu de Dios Ayúdanos Señor Guárdanos Ten misericordia de nosotros Como pueblo tuyo Probablemente hay personas Que están viendo esta transmisión Y tú has hablado A sus vidas De misericordia De ellos Estamos en un punto Crucial Donde tenemos Que decidir Y hoy temprano En el año Nosotros decidimos Por ti Y nosotros somos Testigos De nosotros mismos Ayúdanos Señor Sosténnos Y que podamos decir Como dijo Josué Yo y mi casa Serviremos A Jehová Si usted está aquí Y usted no conoce Al Señor Al terminar el servicio Acérquesele A alguien A alguien Que le haya invitado O a alguno O a alguno De los que están sirviendo Dígale Yo quiero entregar Mi vida al Señor Pídale perdón Al Señor Por sus pecados Y venga Cristo Para que usted Pueda tener La oportunidad De vivir Realmente Para Él Y dedique Su vida Al Señor Padre Santo Gracias En el nombre De Jesús Amén Así Amén Amén.